En línea directa con Judit, sus hijas diarias con la salud. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Judit. En una presentación de Productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con Judit, sus hijas diarias con la salud. Bueno, qué alegría. El reloj dice que son las 4.30 de la tarde y nosotros nos sentimos felices, dichosos y contentos de compartir con ustedes, de acercarnos nuevamente a sus casas, a sus corazones, a sus vidas, de que quieran tanto este programa que va rumbo a los 40 años, de que hagan ustedes un tiempito y saquen una cita para compartir con la doctora Judit diariamente los temas de salud, de cariño, de amor. Para nosotros es de verdad muy gratificante saber que ustedes están al otro lado. Reciban un cariño grande, sincero, de compromiso y de amor y de gratitud por toda esa experiencia de salud linda y maravillosa que ustedes tienen con la doctora Judit y con este programa que tanto los quiere. Y como les decía, pues, bienvenidos, bienvenidos. Después de un saludo muy especial a todos ustedes, hoy tenemos un programa muy lindo y muy especial. Mi doctora Linda, feliz tarde, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien, la verdad, sea dicha, bien, felices, dichosos y contentos porque es un día más de vida, un día más de salud. Claro, es otra oportunidad que nos da la divinidad para nosotros poder servir, para poder disfrutar todo lo que tiene la naturaleza, el cariño de toda la gente, la sonrisa de los seres que nos quieren. Bueno, todo eso es bonito. Eso es bonito. Y como es bonito es que ustedes nos hablen, nos escriban y nos cuenten. Recibimos una serie de llamadas a lo largo de la semana y hay una serie de temas que ustedes proponen y nosotros con todo gusto los discutimos, entonces, digamos, en prioridades, de mayor a menor. Eso no significa que los últimos no tengan la misma importancia, por el contrario. Es que hay unos que tienen mayor premura, pues, por obvias razones. Y nos han propuesto esta semana, mi doctora Linda, que hablemos precisamente de la salud natural de la piel, máxime, porque cada etapa de la vida, tanto de hombres como de mujeres, la piel empieza a marcar, no solamente la edad, sino el estado de salud interno y externo de nuestro cuerpo. Claro, la piel, la piel, esto habla solita, ¿no? La piel habla solita y de verdad que para nosotros, Lucil, en todas las épocas del año, a toda hora, a todo momento, una piel sana, podemos recurrir todo a remedios naturales. Porque alimentación saludable, por ejemplo. Una alimentación saludable, por ejemplo, si eso es verdad, es muy sencillo y es rápido. Una alimentación rica en frutas, en verduras, mejorar la salud de nuestra piel y también de todo nuestro organismo. Miren ustedes, el resultado es maravilloso. Es maravilloso. Entonces vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a ver cómo las manos y los pies, cómo las manos, cómo esos granitos rebeldes, cómo la piel de la cara, cómo hacemos un peeling comestible. Sí, suena simpático, pero es la verdad. Cómo eliminar las impurezas de la espalda. Esto será después de la pausa. Los invito a Barque Márquez, 249-5406 y 548-8339. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida, Carrera Cuarta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Ortiga Dorada, Calle Primera, número 117, Guatavita. Tienda Naturista Alfalfa, Calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante, Calle Cuarta, número 269, en Huasca. Tienda Naturista, Lucila Vivas, Calle Quinta, número 470, Casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Tolima. Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, Casa Cuadro, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila, Vilma Esquivel, Calle Sexta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en el centro de Colombia. ¿Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potasio? El cual hace que actúe como un diurético natural. A su vez tiene inulina que favorece la absorción del calcio en el organismo y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león, solo aquí, en Laboratorio Fuesar. Productos con calidad de fila. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud. Recuerda, 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en El Centro y Sur de la Ciudad. Distribuidora J.E., Carrera 13, número 1103, Sótano, local 7 en San Victorino. Sur de la Ciudad. Tienda Juesar, Avenida 1 de Mayo, número 41G, 55 Sur, en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 Sur, número 1849, local 110, en El Restrepo. Tienda Naturista La Orquídea, calle 55, número 1319. Bosa La Expensa y Soacha. Estas son las direcciones de la salud en El Centro y Sur de la Ciudad. Producto Natural Juesar. ¿Cosméticos Juesar? Línea de cosméticos Juesar. Mascarilla de arcilla, jabón de arcilla, champú de arcilla, champú cubre canas, jabón íntimo para mujer y jabón íntimo para hombre. Línea de cosméticos Juesar. Solícitalo ya al 249-5406, 249-5406. Producto Natural Juesar. ¿Vinagre Juesar? Vinagre Juesar. Combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflevitis. Limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento, elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana. Contiene vitaminas B1, B6, B12, vitamina C, a base de fruta 100% natural. Vinagre Juesar. Solícitalo ya. 249-5406. Regresamos. 249-5406-548-8339. Recuerden calle 63D, número 2225, 2221, sector 17 de agosto. La piel, la piel del rostro, de la cara, de las manos, del cuello, son indicativos del estado de salud de cada uno. Y la piel habla de la calidad de vida que cada uno tiene, mi doctora Linda. La piel no niega el estado de vida y el salud. La piel nos dice si nuestro organismo está hidratado, si está bien mantenido, si está bien nutrido. Es muy importante que nosotros sepamos cómo habla nuestro cuerpo. Claro. Y la piel es fundamental. Nosotros tenemos que saber comer, también tenemos que saber limpiar la piel, también tenemos que saber qué piel tenemos, si es una piel seca, una piel normal o una piel grasosa, para nosotros de acuerdo con la alimentación podamos nivelarlo. Entonces, todos los remedios naturales entran a favorecer directamente un buen estado de nuestra piel. Además, también nos ayuda a nosotros por medio de la planta, por medio de los alimentos, por ejemplo, también de la sábila. La sábila, nos ayudamos nosotros porque nos aporta, pero también nutrientes. Por ejemplo, nosotros hablamos de los fermentos que son maravillosos, el fermento que ayuda muchísimo a la piel. Está el de durazno, está el de melón, el de piña, que es maravilloso. El de manzana también, porque con una digestión sana hay una piel muy linda. Una piel linda, el de pitaya. Claro. Es muy importante. Claro. Entonces, son elementos básicos para tener una piel sana, pero también tenemos nosotros que hablar que la piel no solamente es la de la cara. Exacto. Es también la de los brazos, es la de nuestras manos, porque a veces nos cuidamos mucho la cara, pero miremos las manos y las manos, la piel de las manos. Se ve avejentada, reseca, llena de manchas. O miremos los pies, son unos pies también más súper arrugados, estos... Callosos. Callosos. Entonces, eso está indicándonos, está indicándonos claramente de que faltan nutrientes en nuestro cuerpo, que hay que proporcionarle, que mejor con los fermentos, que mejor que con las frutas, que mejor que nosotros retirando el azúcar de nuestra comida. Exacto. Entonces, las manos son importantísimas, así como lo es la cara, así como también es toda la piel, porque la gente dice, ah, de las manos, con crema nomás. Sí. Con crema nomás. Yo tengo aquí el libro, doctora Juicy, si su merced me lo permite, la más reciente edición de Manantial de la Eterna Juventud. Y veo algo que es muy curioso. Y sé que muchas señoras de pronto lo saben y otras no lo saben, mi doctora Linda. Para manos y pies, dice la doctora, uno de los remedios naturales es, en la noche, hago la aclaración y ya les digo por qué no en la mañana, es frotarlos con dos cucharaditas de jugo de limón y una de azúcar morena. Es como hacer un peeling natural, esto en la parte externa, en la mañana no, porque en las manos, si usted sale de pronto y no se ha lavado, no se humecta, no tiene crema, el sol puede quemar por el limón sus manitos. Entonces, ojo con eso. Entonces, una recomendación muy especial, en las horas de la noche, se hace masaje en las manos, se hace masaje en los pies de reflexoterapia, estimula los 66 órganos del cuerpo y mire cómo va mejorando la calidad de vida. ¿Qué más puede hacer? Lo que decíamos ahorita, estimular el hígado para que haya una muy buena calidad, digamos, de piel, que es importante y para que veamos la respuesta inmediata en nuestro organismo. ¿Cómo lo vemos? Menos manchas, mayor protección, menos arrugas, esto se nota, el extracto de alcachofa tiene la particularidad básicamente de ayudarle a la piel de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿por qué? Porque la alcachofa es rica en sales minerales, estimula directamente el hígado, lo limpia, ayuda a que la digestión sea mejor y más rápida. Y mejora la melanina de la piel. Exacto, y también con la vesícula juega aquí también un papel importante, ayuda a que toda la parte digestiva trabaje mejor repercutiendo directamente en la sangre y esto hace que la piel también reciba los nutrientes necesarios. Muy bien, yo veo aquí otro truquito en el libro para las manos que dice la doctora que otro remedio natural para cuidar las manos es sumergirlas en agua templadita, ligeramente templada, a la que hemos puesto una cucharada de aceite de germen de trigo con cinco gotas de esencia de limón, después utilizamos una crema exfoliante, obviamente para regenerar la piel y por lo último hay que hidratarla. Pero lo mejor para las manos siempre es el azúcar, un poquito, una cucharadita de azúcar, azúcar morena, una cucharadita de sal, pero sal marina, aplicarle unas goticas de limón, unas gotas de aceite de olivo, y unas dos vitaminas E y una vitamina A, se hace como una especie de crema y uno se hace el masaje toda la noche cuando uno ya no va a hacer nada más con calor, uno lo hace un buen rato, las manos se ponen supremamente suaves y también la piel se torna bonita. Además es que ese peeling natural que dice la doctora ayuda a sacar las impurezas del día, los radicales libres que se han, parece redundante pero la verdad, que se han radicado ahí, y entonces uno ve como una especie de escamación y luego cuando uno se aplica su crema hidratante o humectante, entonces ve la frescura, la tersura y la hozanía de la piel. Se ponen las manos bonitas, bonita la piel, pues sabe uno que los años pasan, los años pasan, pero las manos se conservan, se conservan bien. Muy bien, otro capítulo que le preocupa mucho a la familia que nos ha escrito mi doctora Linda, es el capítulo que aquí hemos hablado repetidas veces, pero que cae como anillo al dedo tocarle el tema del día de hoy, porque sé que muchos oyentes a veces no escuchan el programa y hay unos nuevos, y es el famoso tema de las verrugas de la piel, hay que decir que las verrugas no es otra cosa que una infección vírica, hay que decirlo, por eso cada uno, lo hemos dicho acá doctora Jodí, debe tener sus implementos de aseo personalizados. Sonales, claro, mire, y es que la gente utiliza la toalla del cuerpo para la cara, para las manos, y no es así. Hay que tener toalla para las manos, para la cara, para el cuerpo, y para la parte sexual. La parte íntima, sí, claro. La parte íntima, porque es que utilizan el producto y una vez se van secando la colita, si no, tiene que ser aparte, aparte, y dejarla solo para eso, y una vez que se utilice, una vez que se utilice, de una vez se lava. No es que la vamos a ponerla secada y que para mañana. Y que la toalla no es para ocho días, dicen que en ocho días la mandamos a lavar. ¿Qué tal? ¿Qué suciedad? La toalla se utilizó de inmediato agua con jabón, se deja allí, y ya se mete a la lavadora, o ustedes miran cómo lo lavan. Pero es de inmediato, no que una... Hay gente que ocho días la toalla ahí se seca, ni vuelve y la cuelga. Ay no, que eso es horroroso. Exactamente. Eso en el capítulo externo, para evitar, precisamente, si yo me seco con la toalla de alguien que tiene verrugas, digamos que ahí va a quedar, víricamente va a quedar, y entonces, ¿qué pasa? Me va a pasar a mí, se me va a transmitir a mí, y luego digo, oiga, ¿qué pasó si yo no tenía verrugas? ¿O qué pasó si yo no tenía ese tipo de situación? Sí, que es ese granito que me salió, dice la gente. Ahí está. Pero internamente, doctora Judí, lo mejor que podemos hacer es, por ejemplo, reforzar el organismo, ¿y cómo? Con el fermento de guayaba, con la vitamina C orgánica, con el Vita-J-E, con el Nutri-J-E, porque hay que evitar que se... Es falta de verrugas, claro, y la verruga es por falta de vitamina A, es por falta de vitamina E, por falta de vitamina K. Correcto. Por eso, como es un virus de la piel, y es por falta de esas vitaminas, a su vez también, porque hay mala circulación, hay que estimular la circulación. Por eso, las personas, cuando uno va tomando peso, y hay mala circulación, lo primero que se llena es como el cuello de verrugas. Cierto, sí. Se llena el cuello de verrugas. Otras personas, pues en diferentes partes del cuerpo, pero también las axilas, son muy propensas a tener verrugas. Pero, ¿sabes por qué? Nosotros lo hemos hablado aquí, digamos que como se mantienen cerradas las axilas, y ellas sudan, ellas sudan y se mantiene ahí, digamos, hay una mezcla, entre desodorante, entre agua, entre resequedad. Entonces, es un caldo de cultivo para que muy fácilmente se puedan dar ellas, se puedan criar ellas. ¿Qué hacemos nosotros? Por eso es el baño, por eso es la higiene, por eso es la limpieza. Entonces, aquellas personas que nos están escribiendo ya en el WhatsApp, ustedes escuchaban ahorita que sonaba, les voy a responder, les voy a dar los teléfonos. Claro que sí, con todo gusto. El 249-5406, el 548-8339, les repito, 249-5406, 548-8339, y nos pueden visitar en la calle 63D, número 22, 25, 22, 21, sectores, y estamos en línea directa con Judit. El programa va a cumplir 40 años de labores ininterrumpidas, enseñando y mejorando, tratando de llevar los consejos sabios y naturales de alimentación y calidad de vida a la familia colombiana y latinoamericana. Y por qué no decirlo del mundo entero ahora, gracias a la red. Pero volvamos al tema, mi doctora Linda. Estamos hablando de la piel. Bueno, de la piel, de verdad, estamos hablando de cómo nosotros mantener, ayudarnos, por ejemplo, con la piel. Por ejemplo, cuando hay granos, cuando hay úlcera varicosa, lo mejor es la arcilla. Eso está científicamente comprobado. Tomada y aplicada. Claro. Tomada y aplicada. Y refortalecerlo, por ejemplo, con la vitamina C, natural, con el fermento de guayaba, que también ayuda muchísimo, porque es pura vitamina C. Con el fermento de fresa para la circulación, el fermento de mora también, porque también es rica en vitamina C, es rica en sal, es rica en hierro. Nos va a ayudar muchísimo. Entonces, pongamos nosotros un poquito de nuestra parte. Claro, también. Ayudarnos y verá que la naturaleza nos da a nosotros todo, todo lo mejor. Y si nosotros la utilizamos, esto nos va a ver representado en una muy buena salud. Muy bien. Y no podemos dejar de lado, mi doctora Judí, mi doctora Linda, en este capítulo de la piel, la piel del rostro, algo que es muy importante, el cuerpo necesita colágeno, elastina y nutrientes naturales que le ayuden con esa humectación, con esa hidratación natural. El agua juega un papel importante, por eso las fórmulas del 1 al 6 juegan un papel bastante clave en todo esto. El fermento de durazno juega un papel muy clave. El extracto de alcachofa juega un papel muy clave. El diente de león. El diente de león también. Bien, todo esto hace la sumatoria del 72% de agua que necesita el cuerpo para mantenerse humectada la piel e hidratada la misma y para que pueda soportar los embates del clima y de los agentes oxidantes que encuentra uno en el medio ambiente. Entonces, miren, las personas que nos conocemos hace más de 40 años, que vivimos y que seguimos de cerca la carrera de la doctora y los productos naturales J.I. Laboratorio de Jueza, podemos hablar de nuestra calidad de piel con conocimiento de causa. Y podemos decir, y podemos ver la diferencia frente a otras personas, mi doctora Linda. Es notable, es palpable. Eso es palpable, sí. Entonces nosotros podemos decirle a ustedes, y nosotros le aconsejamos de verdad, que lo mejor es uno aprender a comer, ¿no? Sí. Aprender a combinar, aprender a mezclar. Para eso están los libros también. Las recetas de Judí, está el manantial de la eterna juventud. Tratado de medicina biológica. Tratado de medicina biológica que nos enseña directamente. Ahí enseñamos cómo comer, cómo combinar, cómo mezclar. Y cómo nosotros por medio de la alimentación podemos lograr nuevamente la salud al cuerpo, tanto interna como externa. Les recuerdo nuevamente los teléfonos. El 249-5406. El 548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Recuerden los teléfonos. No se les olvide que este próximo sábado, que este próximo sábado tenemos conferencia a las 5 de la tarde en la antigua sede. Carrera 24, 63D, 54, este sábado si hay. Nuevamente repetimos las excusas del día de ayer. Alguna gente no se alcanzó, algunas personas no se alcanzaron a informar, que habíamos dicho que no. Había curso del 4. Lamentamos que hayan asistido y pedimos excusas nuevamente. Pero bueno, retomamos el tema, mi doctora Arinda, que es importante. Otro de los temas que también molestan, digamos, en cualquier momento y en cualquier edad, son los famosos puntos negros. Los puntos negros están a la orden del día y salen de diferentes maneras. No solamente salen en la pubertad y no solamente salen en la transición hormonal, en la menopausia o en la andropausia, sino que hay algo que se llama el acné cosmético. Y el acné cosmético va en edades determinadas, en los 30, en los 40, y se empiezan a marcar unos puntos negros. Lo peor que se puede hacer en esto, doctora Judí, es ahora, así como dice popularmente, échele uña. Porque es que si la gente no ha hecho un trabajo de asepsia, de liza con las manos y con las uñas, muy seguramente va a transmitir enfermedades a esos puntos negros y va a generar más infecciones a la piel. Entonces, ojo con eso. ¿Qué podemos hacer ahí, mi doctora Arinda? Bueno, pues podemos nosotros colocar el tomate, el tomate, la cocina. Perfecto. Y lo podemos partir así como en cruz, ¿no? Así, no en taja, sino así. Y frotarlo por donde tengamos nosotros espinillas. Lo dejamos que esa agüita que brota el tomate, se lo chupe la piel. Sí. Luego nosotros podemos, después que ya dejamos como 10, 15 minutos allí, podemos aplicar un poquito de arcilla, así, mascarilla de arcilla en toda la cara. La dejamos ahí que seque y una vez que seque, cuando la vayamos a retirar, la remojamos un poquito y en forma circular, que forma como grumitos. ¿De abajo hacia arriba? Así redondo. Sí, de abajo hacia arriba, así circular. Va soltando la arcilla, pero van saliendo las espinillas. ¿Sabe por qué, mi doctora Arinda? Porque el tomate también es un astringente natural y es rico en licopeno y no permite que se sigan generando más infecciones. Y la arcilla tiene la particularidad, no solamente de limpiar, sino de arrancar. De arrancar, exacto, de extractar de un solo tajo, digamos, esos puntos negros sin que vaya a presentarse peligro de pronto contaminación de otra manera. Exacto. Ahí está. ¿Y qué podríamos hacer a futuro? Pues obviamente las mascarillas para... Las mascarillas de arcilla, el laboratorio jueza tiene unas mascarillas maravillosas. Sí, señora. De verdad que no se nos va mucho dinero y sí podemos mantener la piel muy bonita y es de constancia. Aplicarla por la mañana, si me levanto a las 6 o a las 5 y tengo que bañarme a las 6, me lo dejo una hora. Sí. Y si es por la noche, también me lo puedo dejar dos horas o tres. Sí. Me pone la piel muy bien. ¿Pero sabe con qué más podemos rematar este tratamiento? Con el jabón de arcilla, como dicen... Con el... Ya, retirándoselo, para retirarlo, uno lo hace con el jabón de arcilla que tiene el laboratorio jueza, que es maravilloso. Y de verdad que no le va a resecar la piel, se la deja profundamente limpia y ustedes pueden estar muy tranquilos porque el jabón de arcilla le conserva uno el pH. El pH. Lo mantiene muy bien. Esto es importante. Mi doctora Linda, otro capítulo que no podemos, no tenemos y no debemos dejar pasar y es lo que hemos hablado aquí y hablan los expertos, obviamente, en dermatología, que es precisamente que el hígado juega un papel importante en el capítulo de las manchas. Hay varios capítulos, el sol, los anticonceptivos, el embarazo, pero la mayor esencia de las manchas en manos y en el rostro, digamos que culpable, en cierta forma, es el hígado. Porque el hígado es el que hace que haya una buena producción de melanina para que haya, digamos, una resistencia a los rayos solares y para que no se manche la piel. Si el hígado está bien, va a fortalecer el órgano más grande que se llama la piel. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está su hígado? ¿Qué le estamos dando al hígado? Exacto. Ahí es donde nosotros le aconsejamos ampliamente lo que es el extracto de alcachofa, que es maravilloso y que no puede faltar nunca ni jamás. Nosotros debemos darle siempre al hígado porque todos los días tomamos, todos los días tomamos agua, tomamos, comemos lo que necesitemos, etc. Todo lo que no son las mezclas necesarias ni mucho menos positivas para el organismo. ¿Qué mejor que ayudarle con el extracto de alcachofa? Ayudarle también a los riñones con el extracto de diente león. Ayudarle a la circulación con el fermento de fresa, mora, uva, inguineo. También estimular, por ejemplo, recoger la parte tóxica con la arcilla melaza o la arcilla sola. Ayudarle al sistema circulatorio tomando agua diaria de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6. O agua de cereales que es también maravilloso. Miren ustedes, tenemos muchas formas de nosotros ayudarnos. Ya depende de que nosotros tomemos conciencia de lo que vale la salud para cada uno de nosotros. Lo que vale nuestra piel, ahí está, 2, 49, 54, 0, 6, 5, 48, 83, 39. Y recuerden, calle 63 de Dedo, número 22, 25, 22, 21, sector de Citeacos. Mi doctora Linda se nos acaba. El tiempo pasa rápido, ustedes son maravillosos. Qué rico que nos hayan dejado entrar a sus casas. Nosotros nos sentimos felices, ojalá ustedes también. Y no olviden nunca ni jamás que siempre, siempre estamos esperando los de 4 y media a 5 para entregarles todas estas cosas maravillosas que es la naturaleza y que nos han dado y que a nosotros nos gusta compartir. En línea directa con Jodi. Hasta este momento, en línea directa con FUDIT, la cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos.